Amigos, ¿qué tal? Estamos aquí de regreso, Master Alarcón aquí, les da la bienvenida Y hoy vamos a seguir abriendo, ¿cómo se llama? Tarjetas Pokémon de la nueva serie Darkness Blaze Y hoy vamos a abrir estas dos, déjenme las acerco, estas dos que están aquí, ¿verdad? Estos dos paquetes, ¿verdad? Con tres sobres cada uno, ¿verdad? Y contienen una tarjeta promocional, el día de hoy estaremos buscando las tarjetas promocionales, ¿verdad? De Estrella Negra, ¿verdad? De esta serie de Soren's Shield Así que pues tenemos a, este, una Evilution, tenemos aquí nada más y nada menos que a Flareon, ¿verdad? Y a Eevee también, así que vamos a abrir estos dos y vamos a ver cuál de los dos nos traen mejores, este, como se llama, mejores tarjetas, ¿no? También, como pueden ver, viene un, este, ¿cómo se llama? Una monedita aquí, ¿verdad? Que es la misma aquí, no me acuerdo quién es esto, pero ahí lo pondré en la pantalla Así que por atrás tenemos esto aquí, ¿verdad? Eso es todo, creo que son iguales en ambas Sí, son iguales, así que vamos a abrir, tenemos del lado derecho a Flareon, y del lado izquierdo a Eevee Vamos a abrir primero Eevee, vamos a ver qué es lo que nos trae Salió Eevee, despacito, despacito, no queremos echarlas a perder Déjenme sacarla aquí, fuera de cámara Ok, la ponemos acá sin que se dañe Sin que se dañe, ok Ya salió Eevee, el último paquetito lo ponemos allá Ahora vamos a sacar la monedita Vamos a ver la monedita, aquí ya la vieron Aquí está, vamos a ver, ahí, enfócate cámara Muy bien, ahí está Ahí está la monedita, se ve un padre color, ¿no? La color azul se ve padre, me gusta Vamos a ponerla acá, la colección de monedas que tengo por ahí Debe estar por ahí Ok, pues vamos a ver la promocional Esta es la SWSH número 42 Así es, amigos, tenemos la número 42 de Eevee Wow, vean nada más el tipo de holograma, se ve así como que está en Este, ¿cómo se llama? Por allá en la galaxia, ¿no? Como un montón de planetas También podría ser en burbujas, pero parece como si fueran planetas Me gusta cómo se ve esto Entonces tenemos esta promocional Número 42 Eevee Muy bien Vamos a ponerla aquí por ahora Ok, pues vamos a abrir los paquetitos Tenemos tres Vamos a ver qué nos sale aquí Nos saldrá Charizard Qué bueno, ¿no? Vamos a ver Una, dos Tres, cuatro Damos vuelta Sacamos la energía Y tenemos aquí a Rose Tower Steenie De Dene Es el padre de Dene Glarian Duramaca Larvitar Naked Bounsuit Tenemos a Snabon Taurus Uh, Taurus is back Ok, tenemos a Taurus Reverse Hologram Aquí está Taurus Se ve Se ve raro Aquí, ¿verdad? Un punto de vista así Diferente Que no lo había visto Y se ve Se ve hasta Diferente Pero simplemente el ángulo, ¿verdad? Ok, y atrás tenemos a Uh, Lugia Oh, no sabía que Lugia estaba aquí Ve nada más Qué bonita tarjeta Ey, esto se va a ver muy bien en holograma Si es que sale Uh, Lugia Está padre Ay, lástima que no es holográfica Pero bueno Vamos a poner esa allí, ¿verdad? De ese lado Vamos a poner esto acá Vamos a poner las otras aquí Y vamos a abrir el siguiente sobre Aquí está Vamos a abrir el siguiente sobre Ok, ya vemos ahí a Mel Melton Ok, cuatro Damos la vuelta Sacamos la energía Y tenemos a Vibraba Corby Squire Vamos a Rose Creo que me salta el Sí, me salte una Me salte a Melton Allá estaba Melton Atrás de Rose Tenemos a Bunnel D Razz Razz Larvitar Golet Golet Uh Corbett Knight Ese me gusta ese Pokémon, ¿eh? Corbett Knight Ahí está el tipo que anda Este, ¿cómo se llama? Llevando a la gente ¿Verdad? En Flying Taxi Muy bien Ese es el Reverse Hologram Y atrás tenemos a Tivo 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 Alright Pero no es holográfica Muy bien Entonces la ponemos allá Abramos el siguiente Sobrecito Siguiente sobrecito Ahí está Vamos a ver el siguiente sobrecito Ok Ok Este es el último Sobre De esta De este paquetito De tres sobres ¿Verdad? Donde sale Eevee ¿Verdad? Entonces tenemos a Suelos Y si la revisa Ok Tenemos a Fletchinger Y Están Bien raras Las tarjetas ahora No las siento como antes Rare Fossil Se ve padre Ah Siniste Care of Blast ¡Ah! Melton otra vez Melton otra vez Creo que se me hace que Melton está Se quiere desaparecer No quiere aparecer en cámara Siempre algo pasa cuando está Melton atrás Marini Burloin Rowlet Reverse Hologram Rowlet ¿Verdad? 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 ¡Verdad! 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 Eso fue todo lo que salió en este Vamos a ver si el siguiente Este ¿Cómo se llama? Blister Pack Creo que este se llama Blister Pack Aunque son tres Creo que así se llama Así que vamos a ver Este ¿Qué nos va a traer este Flareon? ¿Verdad? Este A ver si nos trae algo mejor Puede que nos traiga el otro El otro Este ¿Cómo se llama? Charizard ¿No? Quién sabe Vamos a ver Entonces vamos a abrirlo Con cuidado Nos vemos Chape de la Tarjetita ¡Ay! 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 Como que se pegaron Ok ¿Cómo saco esto? Sin que se dañe ¡Ay! Salió Perfecto Ok Entonces acá Sacamos el Coin Que es exactamente El mismo Basura Ok No vamos a no tan duro Vamos a poner el Coin Se queda ya Muy bien Entonces Vamos a ver Aquí A Flareon Ok Enfócate por favor Ahí está De los lados Aquí por un lado Por favor Eso mira Ok Entonces tenemos aquí A Flareon No se alcanza a ver mucho Ah mira Ahí está Ahora Como se ve Es diferente El tipo de holograma Este me se ve padre Wow Es más que tienen Las estrellitas bien diminutas Más pequeñas Que el otro Muy bien Ok Esta es Es el número 41 Ya se me había olvidado Decirlo Ahí está Soren's Shield Número 41 That's the promo Wow Ok So vamos a ponerlo aquí Por ahora Y vamos a Abrir Estos tres sobrecitos ¿No? El primero El primero Aquí de Charizard O sea A lo mejor no sabe Otro Charizard Sería padre Una tarjeta Sí, sí, sí Ya saben que yo siempre estoy Buscando la tarjeta dorada Pero son muy difíciles De encontrar Amigos Definitivamente No son fáciles De conseguir Dos, cuatro Damos vuelta Sacamos la energía Y tenemos a Lunatone Lunatone Tenemos aquí A Darktrix Oh Glynwood Tangle Hmm Wow Interesante Jigglypuff Dig Diglit Está al frente De una Estatua De él mismo Qué raro ¿No? Entonces Diglet Ahí está como que Hmm No se puede ser mí Jajaja Pampur Spinarak Se padre Spinarak Pounsuit Larvesta Larvesta Es el Reverse Hologram Y atrás tenemos A Wiglitof Uy Se ve raro el Wiglitof Máme los ojotes Muy bien Ok No nos salió Lo que queríamos Está bien Es el primer Sobrecito Nos quedan dos Vamos a ver Qué es lo que nos puede salir Afuera Uno Dos Tres Cuatro Damos vueltas Sacamos la energía Y tenemos Yellhorn Fluffy ¿Qué es eso? Atrás No sé Qué se da Se ve raro Eso ¿Qué es eso? Bueno Olvidemos No for now Ahora Carnivine Galarian Durama Centred Rowlet Scobet Pampur Reverse Hologram Azulito Pampur Y atrás tenemos A Starraptor Regular De Padre Starraptor Ok Muy bien Nos queda El último Sobrecito De estas dos No son cajitas Son como Paquetitos De blaster packs Que les llaman Así que Vamos a ver Por ahora Creo que el mejor Ha sido El de E.D. Porque nos trajo El Charizard B Vamos a ver Si algo Mucho mejor Puede salir En este paquete No sé Vamos a ver Sacamos la energía Y tenemos A Blowing smoke Esta es parte De Tingle Ok Turbo patch Esta es la que me gustaría Encontrar En dorada Turbo patch Me gusta Los colores Ahí Tiene todos Los colores Ahí se Para Vibraba Deino Pansy Uy Parece Como si fuera Holográfica Wow Se ve tan padre Que Por un momento Pensé que era Holográfica Pero no No lo es Uh Anseer Reap Hasta pensé Dije Ay que lo hice mal Bueno Snowball Taurus Y tenemos a Golurk Golurk Rubbers Hologram Aquí en moradito Y atrás Tenemos a Blaziken Holo Ok Los holos Son difíciles De sacar Últimamente Ok So Está bien Ok amigos Pues Creo yo Que La tarjeta Que Más Le va a gustar A cualquiera Va a ser Esta de Charizard Así que Amigos Queda claro Que Evie El paquete De Evie Gana Esta competencia Entre las dos Este Como se llama Entre las dos No cajitas Pero Los dos Las dos Serias Que tienen aquí Así que Bueno Con esta tarjeta Los dejo Amigos No se pierdan Los siguientes Vídeos Que vamos a estar Sacando Tenemos más Cosas Por abrir Y algunas Cositas Que están Por llegar Así que No se pierdan Suscríbanse Y denle Click a la Campanita Para que estén Al tanto De en cuanto Salgan Verdad Los nuevos Vídeos Aquí en Youtube Así que Sigan El resto De mis Redes Sociales Y no se Les olvide De pasar A mi Website En Masteralarkon.com Verdad Así que Nos vemos En el próximo Video Les deseo Lo mejor Nos vemos En la próxima Chao Chau 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 Chau